En lo que llevamos de año, 859 mujeres han sido atendidas por maltrato de sus parejas o exparejas en la Casa de la Mujer de Zaragoza, una cifra que supera ya todas las intervenciones llevadas a cabo en 2015. Y esos datos oficiales del Ayuntamiento también revelan un incremento, Lorena Ezquerra, en el número de menores víctimas de esa violencia machista. 168 todavía no habían cumplido los 18 años. De las cifras también se desprende preocupación ante el incremento de casos entre mujeres entre los 18 y los 30 años y además también preocupa las nuevas formas que aparecen de agresión a través de las redes sociales. El Servicio de Igualdad lleva trabajando estos meses en la prevención y sensibilización y además también en otros campos como la inserción laboral para ayudar a reconstruir la vida a esas mujeres maltratadas. Además, el Ayuntamiento también acaba de publicar una guía en cinco idiomas para saber cómo enfrentarse, cómo actuar ante cualquier conducta violenta. Aumenta el número de mujeres atendidas por violencia machista en Zaragoza. En lo que llevamos de año, la Casa de la Mujer ha ayudado a 859 mujeres, una cifra ya superior al global de 2015. Aseguran es un signo de mayor sensibilización, pero todavía queda mucho por hacer. El Servicio de Igualdad se ha prestado ayuda a 168 menores y también se mira con recelo a Internet como una herramienta para ejercer esta violencia. La población joven está estableciendo unas relaciones con mucha violencia psicológica, con mucho control a través de redes sociales, es decir, que están también aflorando otro tipo de formas de maltrato a través de las redes. El Servicio de Igualdad del Consistorio presta una atención a víctimas de manera integral. 48 han hecho uso del sistema de telealarma, casi 270 han recibido atención psicológica y en la Casa de Acogida se han alojado 30 mujeres, 15 de ellas menores. Hemos visto durante este año que, por ejemplo, los tres asesinatos machistas de esta ciudad han demostrado tres fallos muy importantes dentro del sistema, por lo cual nos parece fundamental que una de las patas sea la formación a profesionales que atienden a las mujeres en cualquiera de las fases. 2015 se cerró con 252 mujeres con protección policial en Zaragoza y el 016 recibió más de 1.300 llamadas. Calculan que en ese año unas 9.000 mujeres sufrieron algún tipo de agresión.